Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos la publicación por parte de Garena para el contenido de esta semana Y comento que este contenido puede ser que algunas cosas sean exclusivamente para la versión de Garena Ya que ellos publican el contenido para su versión específicamente Pero algunas veces compartimos ciertas cosas con nuestra versión global Pues bueno chicos, en unas horas vamos a tener la reventa y la última reventa de esta temporada De la M16 legendaria, estará disponible en unas horas o en estos días de la semana también estará disponible Y posiblemente el día jueves vamos a tener la primera ruleta de temporada, de la siguiente temporada Y pues bueno, también en unos días vamos a tener el pase de batalla, la recompensa de rango Y algunas cositas que ya tenemos actualmente pero que todavía se van a agregar cuando ya esté disponible el pase de batalla Así que pues bueno chicos, ya pueden actualizar el juego y disfrutar de la próxima temporada Aunque no está todavía completamente hasta que llegue el pase de batalla Pues bueno chicos, es todo de mi parte, esperemos que en estos días llegue más contenido O tal vez la siguiente semana podamos disfrutar de otro contenido También hay algunas cositas que pues esperamos, ¿no? Pero bueno, todavía veremos si hay noticias sobre eso durante estos días o las siguientes semanas Pues bueno chicos, yo me despido, hasta luego, bye queens, adiós ¡Gracias!